...siguiente, ¿qué significa en términos prácticos, señor viceministro? En este momento, lo que es indispensable, señor Lúcar, es restablecerlo en público. Es decir, Casamarca es en este momento una ciudad ahorcada por dirigentes irresponsables que vienen solidiantando al pueblo y vienen exigiendo una serie de demandas absolutamente inatendibles, muchas de ellas. En consecuencia, la Constitución tiene algunas previsiones y seguramente el señor Presidente Constitucional de la República anunciará la siguiente medida. ¿Eso será esta noche? Por el lado del Ministerio del Interior, nosotros estamos aquí con un fuerte contingente de policías, estamos con la moral muy alta y estamos a la espera y a las órdenes del Comando y del señor Presidente de la República. Muchas gracias, señor viceministro, muchas gracias. Muy amable, buenas tardes. Ha sido el señor Alberto Otaro, la viceministro del Interior y ojalá, ojalá que no pase lo que felizmente no ha pasado hasta ahora en Cajamarca. Ha habido un clima de tensión, hay un paro, pero no ha habido violencia, no ha habido muertes que lamentar como se ocurrió, lo veremos más adelante en Cañete, pero sigamos, Darío, a ver si podemos ayudar en algo. Ustedes dicen, hay 32 comunidades que no solamente se van a ver favorecidas, que son 10 mil personas, según ustedes, están de acuerdo con el proyecto, es más, están ya gozando supuestamente de los beneficios del proyecto. Es así como está sucediendo. Las primeras conversaciones, evidentemente, nosotros planteábamos cómo hacemos para que este proyecto, en el aprendizaje de tantos años haciendo minería, nosotros podamos tener una propuesta integradora. En el aprendizaje también de errores que se han cometido, de una mala relación con la población. Por supuesto, hemos tenido buenos momentos y momentos muy tensos. Y en ese aprendizaje es que nosotros planteamos cómo nos integramos, cómo la minería puede ser una solución, cómo la minería puede contribuir hacia una solución, cómo la minería puede ir resolviendo los problemas que se viven el día a día en la Jalca, en la sierra, en este caso de Cajamarca. Nosotros tenemos un gran desafío. Sabemos que a lo largo de los años, las personas con menos oportunidades han sido relegadas en las alturas. Son suelos que no son altamente productivos, son climas muy duros, zonas inhóspitas. Justamente allí es donde, en el diálogo permanente que hemos tenido a lo largo de los años, es que la propuesta se tangibiliza en tener más agua, mejores capacidades, transformación también de la producción y conexión al mercado. Es decir, Conga no es una propuesta solamente minera, Conga es una propuesta de desarrollo. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ustedes dicen, hemos venido trabajando años con 32 comunidades, hemos logrado acuerdos, hemos hecho las cosas en concordancia con ellos, y de repente, cuando van a empezar Conga, se levanta Cajamarca y la gente no quiere. Nosotros hemos tenido un proceso donde se demuestra la aceptación o no, la tolerancia o no de la sociedad. Una audiencia pública con 4.000 personas es un momento donde uno presenta de pe a pa el proyecto. Presentarlo frente a 4.000 personas, uno tiene que tener la seguridad de que el proyecto tiene ya la aprobación de las personas. Ahora, eso ha sucedido en marzo del 2010. Las evaluaciones de parte de los técnicos, los especialistas del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, han tenido un periodo extenso y de muchos profesionales que se han involucrado en la revisión. Producto de esa revisión es que dan una aprobación hace ya más de un año. Hace más de un año es que nosotros empezamos paulatinamente a avanzar con los trabajos preliminares, con los trabajos preparativos, y de pronto ahora, después de tanto avanzar, tenemos ya cerca de 7.000 personas trabajando. No es que esto de pronto vamos a empezar las cosas. Ya, pero no tendrá eso que ver más que con el proyecto de Conga en sí mismo, con la imagen y con la relación que la minera de Anacocha ha establecido con la sociedad cajamarquina. O sea, hay mucha gente que protesta, que yo he visto, que no son necesariamente de Conga. Hay gente de Jaén, hay gente de otros lugares que no sienten que la minería en Cajamarca les haya cambiado la vida cuando debería ser así. ¿No es cierto? Eso debió ocurrir. Es decir, una minera que es una de las más ricas de Latinoamérica debería significar un cambio en la calidad de vida de la gente. En Cajamarca no hay electricidad. Una región que es rica, una región que tiene inmensas posibilidades, que tienen que ser gestionadas, administradas por la institución competente. En este caso es la autoridad. Tiene que ser gestionada justamente para que esos recursos se reflejen en mejor calidad de vida. Nosotros como empresa privada tenemos que hacer propuestas hacia el desarrollo que podamos ir concertando con las poblaciones. Y lo que buscamos es justamente alinearnos con los planes de desarrollo que se gestan en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, para colaborar con esa gestión de desarrollo. Pero todos los actores necesitamos cumplir nuestro rol. Claro, pero ¿qué van a hacer si cuando ustedes se sientan hay un sector de la población de Cajamarca que no les cree que la experiencia que han tenido con Yanacocha no ha sido buena? O sea, ¿cómo van a resolver ese problema? Porque ese es el problema que está planteado en el diálogo. Es decir, basta que venga de Yanacocha para que un sector de la población... Es verdad, hay gente que tiene intereses políticos, hay gente que está manipulando, pero también hay un sentimiento de molestia, de descontento, de desazón, de sentir que no les alcanzó. Que ha habido también cierto manejo soberbio, ¿no? Que ha habido un sentimiento de discriminación. Si eres de la mina, eres un privilegiado. Si no eres de la mina, ¿no? Sigues mal. Entonces, ¿cómo van a revertir esa situación? Yo creo que el camino hacia la construcción permanente de confianza tiene que empezar por la responsabilidad. Nosotros como empresa necesitamos demostrar paso a paso nuestra responsabilidad. Tenemos que demostrar también humildad. Tenemos que demostrar también que podemos aprender a nuestros errores. Pero también tenemos que reclamar responsabilidad de los otros actores. Creo que las autoridades y los líderes tienen una gran responsabilidad para colaborar en el mecanismo del diálogo hacia la concertación, hacia el desarrollo, hacia resolver los problemas reales de Cajamarca, que es la pobreza. Sí, yo le agradezco mucho a Darío Segarra por estar con nosotros esta noche. Yo espero que en Cajamarca se abran los canales del diálogo. Y yo creo que para que esto ocurra, no solamente tiene que haber una voluntad del gobierno, tiene que haber un cambio de actitud. A mí me ha sorprendido, soy sincero, el discurso de Darío Segarra esta noche. Creo que Yanacocha tiene que cambiar, no sé si de interlocutores o de estilos, pero tiene que cambiar su relación con la gente porque la gente no les cree. Eso es lo que nos trae Álvaro Durán, que es un joven periodista apasionado que se enamora de los sentimientos de la gente. Y yo sé que hay algunos que nos van a criticar por esto, no me importa. Yo lo que quería era que él recoja ese sentimiento y que podamos hablar de ese sentimiento, de poder establecer eso, confianza con la gente, que la gente nos crea a los periodistas que sí nos interesan sus intereses y resolver sus problemas. Pero hay un tema acá fundamental, que después de 18 años la empresa privada no puede decir si no se gastó lo que debió gastarse es un problema del gobierno regional. No, no puede, no es verdad, no es verdad. Si después de 18 años Cajamarca sigue 70, 72% sin energía eléctrica, es responsabilidad de todos, incluyendo las empresas privadas que están operando ahí, que tienen el conocimiento, los técnicos y la capacidad de hacer propuestas para resolver los problemas de la gente. Entonces yo creo que esto que está pasando en Yanacocha y que lamentablemente está entrando en un trance muy delicado, puede ser una extraordinaria oportunidad para aprender todos a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que de eso se trata en este momento. Y tenemos que terminar, mi productora me está gritando ya de que nos estamos pasando una vez más. Yo le agradezco una vez más a Darío Segarra por estar con nosotros esta noche, de verdad. Yo quisiera terminar con unas palabras finales. Yo creo que efectivamente solo en la responsabilidad, nosotros como empresa, la sociedad, los líderes, las autoridades, es que vamos a poder crear este espacio que todos estamos reclamando. Creo que es evidente que no es aceptable que con tanta riqueza tengamos la situación en la que estamos viviendo. Pero lo que tenemos que llamar es a la responsabilidad. Y creo que nosotros tenemos ahí un rol, creemos que tenemos las puertas abiertas para el diálogo y para el sinceramiento y la autocrítica de las cosas que se pueden hacer mejor. Pero creo que todos debemos dar nuestro grano de arena hacia el diálogo y la concertación. Tenemos que terminar, Darío. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos desde Cañete. Juliana Oxenford está allá con los dirigentes de lo que ha sido este... ¡Gracias!